Bueno, hola gente de Nueva Cine Uruguayo, estamos a través de Mogli y estamos con Margaret Magno. Margaret, ¿cómo estás? Muy bueno, yo, además, me conoce más por fecha, yo también. Por fecha, bueno, bien. He sabido que son la propietaria del gran hotel Concordia de Salto, y contamos un montón de actividades sociales, también culturales. En realidad, bueno, el hotel era el resto de mi familia, porque yo siempre he tratado, y nosotros lo rescatamos para arrimbarlo, para que no se midiera abajo, por su valor histórico y cultural. Es un monumento histórico-cultural. Y ahí funciona un centro cultural, el año que viene se invirtió y le cumplimos 20 años. Yo soy licenciada en Letras, y a todos se me gusta todo lo del arte, y decidí hacer el centro cultural en su ámbito tan especial. Es un bar, es un hotel colonial, me imagino que me ibas a ir a visitarlo. Cómo no, con mucho gusto. Y bueno, hay una sala teatral, exposiciones permanentes, presentaciones de libros, mucha actividad. Mucha actividad, actividad de todo tipo, y la musical, obviamente tú también, sobre todas las cosas, porque por ahí se está acá, acompañando a Loi. A Loi, sí, sí, a mí me llamaron, digamos, por el centro cultural. Pero lo que quiero recalcar, que además es un centro cultural privado. Privado, qué bueno. Bueno, eso es algo muy importante para pasar en este flash, aquí en Nuevo Cine Uruguayo Canal. Estamos directamente desde el Robinson Victoria Plaza Autel. Muchas gracias. Gracias, encantado. Por todo, gracias. Gracias, gente.